En un carro gran Marquez Iba Rigoberto Campos En otros guardaespaldas Que lo venían escoltando Cayeron en una trampa De grandes del contrabando Con puro cuerno de chivo Empezaron a tirar Matando a Rigo al instante Y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente Que cruzaba el bulevar Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Y a los meses que él salió Lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos Por orden de un contrincante Se puso brazos postizos Pero no se le notaban Porque de todos calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron Descuidados se encontraban Murió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque el llamo y alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense De la familia Sarsido Fue primo del cochiloco Y del difunto Gavino Como todos los alcidos Tenía que ser su destino Sarmar 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 Esto es un metro Cuando se le notan Usted El Sarmar Sarmar Es Sarmar Sarmar Sarmar